Hoy hemos rendido homenaje a uno de los vecinos ilustres del Albujón, que llevaba toda la vida volcado en el pueblo para hacer el Belén tradicional, impulsar la Asociación de Belenistas del Albujón. También creó la Peña del Gilguero, estaba presente en la Comisión de Fiestas. En definitiva, una persona buena que en el Albujón lo dio todo, lo sacrificó todo por sus vecinos. Este era un homenaje que partía de la Asociación de Belenistas, de la Junta Vecinal, de la Asociación de Vecinos y, en definitiva, de sus vecinos. Y hoy, junto a su mujer, con Fina, con Carmen, con David, Antonio no ha podido venir, que es el otro hijo, pero con toda su familia y todos sus seres queridos hemos podido rendir el homenaje y ya su legado siempre se mantendrá, estará vivo, porque a partir de ahora, en esta sala donde tradicionalmente disfrutamos del Belén del Albujón, llevará su nombre y se le recordará por sus obras y por su cariño y compromiso al pueblo. Bueno, pues simplemente queremos agradecer el apoyo tanto del pueblo como de los grupos municipales, como los grupos tanto de la Junta Vecinal como del Pleno Municipal, que han apoyado esta moción y creemos, bueno, que es un justo agradecimiento a tanto trabajo realizado por parte de José David y que, bueno, nosotros como Asociación Belenística, pues vamos a tratar de mantener y poner en valor. Bien, pues desde la Junta Vecinal Municipal de la Albujón y Miranda se hizo la propuesta para que el Salón de Actos de este Centro Cívico del Albujón lleve el nombre de José David Garnet, impulsor del Belén del Albujón, un Belén que era muy conocido en todos los rincones de la región de Murcia y que, bueno, qué mejor manera que este Salón de Actos lleve el nombre de esa persona que tanto amaba ese Belén. Gracias por ver el video.